Vengo a ti señor, cámbiame renueve Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Rodeame Tómame Cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor Rodeame Tómame Tómame Cúbreme 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 Mami, cerca quiero estar, y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Cúbreme, con tu amor rodeame. Cúbreme, tómame, cerca quiero estar, y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. En las manos de Dios, estamos, porque Él es poderoso. Amén. Gracias por ver el video.